¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes entienden lo que es? ¿Ustedes entienden lo que es? ¿Ustedes técnicas? ¿Ustedes es un dinosaurio? ¡Es un lion! ¿Ustedes técnicas son tan difíciles porque el glas en un minuto y 30 segundos se volvió muy caldo y difícil de trabajar. Esta técnica es difícil porque después de un minuto y mezzo el vetro me viene da duro, freddo, y no se puede trabajar. Y también viene licenciado. ¿Ustedes entienden lo que es? ¡No! ¡A parte del partido, el viaje a costa! ¡A ver! 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 ¡A ver!